En el consultorio M&D realizamos la gran mayoría de los estudios ecográficos. Acá tenemos equipos de última generación, llegó este año, excelente calidad. Y bueno, hacemos desde los estudios básicos, los más pedidos, que es el abdomen, el aparato urinario que está dentro del estudio general. Hay valoración de hígado, viabilidad, riñones. Entonces, también, ahondando un poquito más, tenemos la parte urinaria con el estudio de la próstata. Después, otra vertiente que tiene la ecografía es el estudio de las partes blandas, donde tenemos partes blandas comunes, partes blandas articulares, donde dentro de las articulares, prácticamente las articulaciones grandes del cuerpo están incluidas ahí, como son tobillo, rodilla, codo, hombro, etc. Otra vertiente que tiene la ecografía, y estos equipos lo hacen muy bien, es la parte vascular. Nosotros acá podemos ver desde la cabeza, con las arterias temporales, el cuello, los vasos del cuello y las arterias de los órganos, como ser el estudio de la circulación portal, la circulación arterial renal, y los estudios de los miembros, tanto venoso como arterial, tanto miembros superiores como miembros inferiores, podemos hacerlo con estos equipos. Otra vertiente que tiene la ecografía, y que ha tenido un auge en el último tiempo, es la ecografía mamaria, con las formaciones de los equipos multidisciplinarios de mastología, en cada centro se están empezando a abrir. Entonces, ese tipo de estudios nos llegan a nosotros, a veces por desborde de las mutualistas, por la urgencia del caso, por la ansiedad de los pacientes, y bueno, vienen acá y nosotros hacemos ese tipo de estudios. Estos estudios nos permiten diagnosticar en tiempo real, en vivo, teniendo el paciente con él, hablándolo con él en directo, de repente hallazgos del momento, que no se lo esperaban, que venían por un control y encontramos otra cosa, o bueno, o confirmar que está todo bien y nos vamos todos contentos. Gracias. 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 Gracias.